A la activista social, escritora y también diputada suplente por el sector de Juan Sartori y por el Partido Nacional, bienvenida Angelina Bunge. Es un placer que estés aquí con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, por compartir ese espacio con tremenda figura de la televisión. Es un gusto. Placer nuestro. Bueno, y acá tenemos el libro, ¿no? Las huellas que dejó Angola. Y bueno, simplemente, a ver, al hacer un pequeño repaso por encima nomás, ¿qué historia? ¿Qué vida? De lucha, en fin. Por acá, por supuesto, en esta historia, dice una mujer angoleña que llegó a Uruguay casi por casualidad, porque el destino podría ser Brasil o Portugal. Exacto. Contanos un poquito eso. ¿Por qué por casualidad? ¿Y cómo fue llegar a Uruguay? Y por casualidad, porque en primer lugar no tenía conocimiento de la existencia del país Uruguay como país. Nos enteramos varios de nosotros allá en Angola durante la presentación de los países que participarían en misiones de paz en nuestro país, Angola. y ahí fue como que nombraron Uruguay y un poco de curiosidad, capaz que también un poco de ignorancia humana misma, y querer saber cómo serán la gente de Uruguay. Y bueno, ¿por qué no pudo ser? Porque claro, Brasil, Portugal, Holanda, Canadá, es lugar más sencillo para que nosotros vayamos a seguir la vida, a conocer... Y sobre todo Brasil y Portugal por el tema del idioma, ¿no? Exacto, exacto. Pero a mí, en lo personal, nunca tuve esa idea fijada. Sí, tenía fijada salir de mi país, dejar mi país en algún momento, pero nunca fue la idea de emigrar a Portugal, ni mucho menos a Brasil, y eso que Brasil me gusta mucho más que Portugal. Pero no, no, nunca fue mi intención ninguno de estos lugares. Que de hecho, cuando lo comenté con mis amigas, o sea, el grupo de trabajo de las Naciones Unidas, que dije que ya había resuelto dónde ir, y lo primero que me dijeron, vas a Canadá, y digo, no, no, yo voy a Uruguay. A Uruguay porque ya Cristina, mi madre de Uruguay, ya me había propuesto, ya me había dicho cómo era Uruguay, y por lo tanto, el país sería Uruguay. Sí, Angelina, para aquellos que de repente no conocen tu historia, ¿por qué querías salir de Angola y cómo te hubieses imaginado tu vida si no hubieses salido de Angola? La razón de salir de Angola, así como yo y varios otros angolanos, y creo que las personas que nacen en una situación de guerra, que sufren tanto, la primera, es la primera oportunidad que se da, esa persona trata de buscar nuevos horizontes para vivir una vida diferente, una vida en un lugar donde no haya guerra, porque en realidad es eso, cuando uno deja su país por algún motivo. En mi caso, y en el caso de muchas otras personas, fue la situación de la guerra, porque realmente estaba cansada, porque después de haberse espojada de las aldeas, de ese lugar tan lejano y tan perdido en la selva, por decirlo de esa forma, en pueblito chico, que siempre constantemente tenías que dejar esa choza, a ir a busca de otra, y así sucesivamente hasta llegar a la capital, tratando de encontrar como un punto de salvación, como que la capital te sentías más protegida. Y fue un error grave, porque en algún momento se estalló la guerra dentro de la ciudad, para aquellos que habíamos venido del interior del país nos costó muchísimo, estábamos acostumbrados a los tirotees, a la guerra, a los ataques, pero teníamos un punto de escape, teníamos la selva para escondernos, las montañas y todo eso, pero en la ciudad era como, el edificio cae y la gente no tiene donde huir, no tiene donde esconderse, la necesidad de la alimentación es distinta, porque en el campo te metes en la selva y siempre hay una plantación de mandioca, de maní, o sea, te alimentás, en la ciudad sí o sí tenés que ir al supermercado, a una feria, y no hay esa costumbre de almacenar comida en las casas, entonces fue diferente, fue distinto. Quedo impresionado cuando decís, estábamos acostumbrados a los tiros, a la guerra, ¿no? Claro, sí, o abandonar nuestras casas. Abandonar las casas porque era algo cotidiano, nací dentro de ese momento, de hecho yo cuando nací, ya la guerra ya existía, entonces es como que te acostumbras a escuchar los tiros y salir, o sea, el oído siempre queda en alerta, escuchaste un tiro y miras para qué lado puedes correr para esconderte, cosa que no pasaba en la ciudad, escuchabas el tiro en el momento de los ataques, no sabías dónde esconderte, si en el segundo piso, o sea, abajo de todo, y bueno, y pasa, por eso fue una infancia muy dura, muy sufrida, pero yo digo de esa infancia, de ese sufrimiento, de esa situación, algo bueno sucedió, porque aprendí a valerme, aprendí a soportar muchas cosas, y de hecho que si no hubiera sido por la guerra, tal vez no estaría en Uruguay tampoco, entonces tiene su lado bueno y lado feo, horrible, tremendo, por la pérdida de amigos, familiares, en fin, muchas cosas. Claro, son guerras que dañan y mucho, pero no solamente las guerras que están peleando otros, sino también la guerra, la guerra interna, la guerra familiar, porque también tuviste una guerra en ese sentido, que vos lo contás en el libro, nosotros los uruguayos decimos, a veces hablamos sin pelos en la lengua, y creo que en el libro, con todas las cosas que vos contás, lo contás de ese lugar, también es una guerra y una batalla que ganaste, porque hay que tener valentía después para contar todo lo que te pasó. Sí, es muy difícil, lo que pasa es que la historia personal de cada ser humano, según como uno la encare, o como la mire, de qué forma la querés mirar y de qué forma la querés transmitir, porque hay cosas que sirven sacarle a la luz, como una denuncia de derechos humanos. Mi caso ya pasó, no fue el único, ni el peor, el más aberrante. Hay mucha más gente que al día de hoy, seguramente está viviendo en las mismas condiciones. Pero, ¿dónde uno saca la fuerza para poder compartir esa historia? ¿O dónde uno saca la fuerza para poder seguir en la vida? ¿Qué sentido tiene seguir en la vida después de tanto? Y bueno, el sentido lo tiene que buscar cada uno, dentro de sí, ¿qué es lo que quieres pasar? ¿De qué forma quieres pasar por esa fase de la Tierra? Sí, condenar constantemente lo que te pasó, que no tiene solución, no tiene solución, o levantar la cabeza a herir, bueno, tengo otra chance, no morí, ni en los tiroteos, no morí, ni siquiera durante las violaciones, no morí, o sea, no, estoy viva, estoy viva. Ni en el momento cuando me tuvieran que hacer varios cortes en el cuerpo como sanación, tampoco morí, sobreviví. Por lo tanto, la vida me está dando otra oportunidad y hay que, esa oportunidad, aprovecharla, pero aprovecharla con alegría y con todo lo que el ser humano tiene derecho de hacerlo, ¿no? Totalmente. Tú pudiste salir de ahí, pero en realidad es la realidad de un montón de mujeres que son víctimas constantemente de todo tipo de abusos, hasta hoy en día. Sí, hasta hoy en día, y no solamente los países que tienen problemas de la guerra, ¿no? Porque el tema de la mujer trasciende fronteras, la situación de la mujer trasciende fronteras y es algo que en el mundo, no sé si en algún momento, vamos a poder lograr de que la mujer no pase por tanto sufrimiento, ¿no? Porque hay sufrimiento, sí, que se pueden evitar. Hay sufrimiento que se pueden evitar. Hacer pasar una niña situaciones de violaciones. Los países que tienen guerra los justifica como una especie de arma de guerra, en fin. Sí, no tiene justificación. Exacto, no tiene justificación. Es una aberración que debería ser ponida de por vida o directamente, como yo no lo puedo decir al aire. Y lo que se vive actualmente sin las guerras en casas de familias, que lo vemos constantemente en las noticias, esa impotencia que te da, para quien lo vivió, te da esa impotencia tan grande porque dices, bueno, ahí había guerra, ahí las condiciones son distintas. ¿Por qué diablo pasa acá? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que un hombre ve a una niña, que es su nieta, que es su hija, que es su sobrina, que no sé qué parentesco pueda tener, aunque fuera una vecina? Es una niña, ¿no? Es una niña. Y hacerla vivir esa situación la estás dañando psicológicamente de por vida. Porque capaz que no pueda salir con eso. No pueda salir. requiere ayuda psicológica, de especialista, constantemente, y ahí están metidos los padres, sí, los padres en general. Sí, normalmente familia, ¿no? Exacto. Exacto. La familiar. Entonces, eso es muy duro, muy difícil, y bueno, ni hablemos de aquellos que tienen violación en masa, como pasó con las muchachas, con ese grupo terrorista, que fuera, yo qué sé, objeto de abuso constante y en masa. O sea, eso no, ojalá sí puedas recuperar algún momento, pero de ahí puede salir dentro de ese grupo, no digo todas, pero puede salir una, una valiente que pueda un día plasmar, contar su vivencia durante ese cautiverio y durante ese sufrimiento sometido. Angelina, ¿tú regresaste a Angola? Sí, sí, en 2017 volví, sí. ¿Y cómo fue para ti y qué encontraste? Bueno, para mí fue aquel país que dejé en 99 y era distinto, la capital en sí, porque yo dejé un país congestionado de gente, muchísima gente, un hormigueo de gente, porque éramos muchos que habíamos venido de la provincia para instalarnos en la ciudad. Pero cuando llegué en 2017, eso es decir, vi mucha gente y al mismo tiempo vi un país que increíblemente había crecido de tal manera que yo misma no reconocí, que era el mismo aeropuerto que usé para salir, que era el que yo estaba ahora ingresando para visualizar la ciudad. Creció muchísimo y a la vez mucha pobreza y me llamó mucho la atención porque como no pude encontrar mi familia de inmediato y ya fui con el criterio de quedarme en un hotel hasta ubicarlos. Uno de los hoteles de cinco estrellas que había en la península, porque estamos rodeados de mares, en la península había un hotel de cinco estrellas, el mejor hotel que teníamos, donde se hospedaban varias delegaciones y increíblemente lo encontré en estado de ruina todavía con los, no rastros, porque fue atrillado totalmente y ver esa marca de balas todavía y era como no se terminó la guerra y se te vienen un montón de imágenes porque una de las provincias más asoladas con la situación de los combates de la guerra y todo eso fue en la provincia de Huambo y eso parecía, pasaba por ahí, había ese silencio de sufrimiento, de desabandono, sin embargo estabas entrando Parecía que el tiempo no hubiese pasado. Claro, estás entrando en un lugar donde era referencia turística para mucha gente y mirabas aquí y yo miré y quedé desolada, triste porque no podía creer con lo que me encontraba en esa zona que ya no era aquella que yo dejé, ya no era. ¿Cómo llega la política a tu vida? La política o cómo llego a la política llegué en manos de Alem García. En un momento durante una... me fue invitando para participar en las reuniones en Casa de los Lamas y ahí fue como un interés porque empecé a escuchar la reunión, la exposición que de hecho nunca había participado anteriormente y bueno, empecé a... la visión de Alem decía que con mi experiencia y con la... en fin, con todo lo que había vivido y con lo que podía dar lo poco que él había visto en mi persona que tenía un perfil que podía ser un gran aporte hacia la sociedad y bueno, era cuestión de conocer un poco más la historia del país, un poco más sobre la política y que si me gustaba sería muy buena... muy buena representante ya sea como militante que soy ahora, militante de hecho todavía no llegué a la categoría referente pero para mí... a mí me gustan mucho los desafíos, ¿no? y más un desafío como ese que uno siente esa... tiene ese sentimiento real de aproximación a la gente, de estar cerca, de escuchar, de entender con una mirada distinta. Para mí la política tiene que ser hecha con honor, con vocación de servicio que de hecho yo la miro así porque si yo veo la política como para empezar a hacer mi vida no estaría haciendo política porque... Te estarías traicionando a vos misma. Me estoy traicionando a mí misma porque yo creo que la política es linda si tiene su remuneración pero que uno no vaya con esa remuneración se ingresa para pensar al prójimo principalmente en qué área te gustaría dedicarte y a mí como me gusta mucho quizás porque no lo tuve y no me gusta ver que la gente dentro de nuestra capital y a las afueras tanta necesidad ante la primera infancia mucho sufrimiento porque los barrios yo digo el que no ve que Uruguay tiene pobreza es porque no sale del entorno de su barrio de su alrededor frente a su casa y mira solamente sale tal cual hay que salir un paso más y vas para ese lugar y realmente quieres hacer política social que tendría que ser el gran trabajo de todos los políticos claro debería ser en vez de gastar rubros para lados que no tienen lógica para mí puede ser que tenga lógica para un crecimiento de infraestructura pero la infraestructura dentro de ese país dentro de esa capital hay mucha gente necesitando en lo inmediato algo porque cuando hablamos de los derechos humanos tenemos que mirar todo no solamente obviamente la educación la salud es importantísimo para que crezcan bien pero también donde crece esa niña ese niño donde esa familia crea a sus hijos transmitirles a esos la dignidad de ser ser humano el hecho de ser ser humano la dignidad de ser persona con el mismo derecho que cualquier otro niño entonces ver todo eso para mí es es muy difícil y casi no lo acepto no lo acepto quiero hacer muchas cosas a la vez y a la vez vas más rápido de las posibilidades exacto exacto entonces yo creo que el político que hace política aquella persona que hace político para llenarse el bolsillo no debería ser político para ser político uno tiene que tener sus propias tareas es decir aquel que entra la única actividad que sabe hacer política mañana se te termina la chance de ser diputado de ser o tener un cargo después mirás para todos lados y el mundo de afuera el mundo real no lo conoces no sabes qué hacer no tenés defensas entonces porque siempre viviste de si es un trabajo pero siempre viviste de eso sin embargo todo ese tiempo viviendo de eso no has hecho nada nada significante para la sociedad que es la que aporta de alguna forma pagándote el sueldo ¿no? Angelina tenés hijos tengo dos hijos ¿qué les transmitís a ellos? a mis hijos les transmito valor en primer lugar que tengan valor que sean personas dignas de la sociedad que merezcan ser dignos de la sociedad respetar siendo respetados porque además como yo les digo ustedes tienen tiene contras ¿no? porque uno dice negro ¿qué es? yo soy negra y ellos también me han preguntado en algún momento nosotros qué somos y bueno si usted quiere ser morenos son morenos si quiere ser negros son negros dice sí pero puede ser que podamos ser afrodescendientes digo como tú te sientas cómodo o ustedes se sientan cómodos si se sienten cómodos con esa esa pronuncia esa definición si no te siente más como atado yo lo respeto pero sepan y eso es real yo no soy afrodescendiente y ustedes sabrán porque ustedes tienen ya mezcla de padre blanco uruguayo y mamá negra africana claro sí pero nosotros preferimos ser negros bueno excelente bienvenido al club los dos uruguayos sí 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 los dos son uruguayos tenemos el libro este libro que ya hace un tiempo fue editado ¿no? sí la edición primera que anda la quinta edición agotada por eso la idea del formato bolsillo que salió hace muy pocos días que la verdad no me esperaba tanta tanta venta de libro no digo que soy millonaria pero bueno realmente maravilloso te agradecemos y sobre todo por compartir y como yo te decía hoy ¿no? este haber sanado porque uno para contar estas cosas hay que ganar muchas batallas muchas guerras y hay que sanar también para poder contarlas así que felicitaciones y gracias por compartirlo muchísimas gracias a ustedes nuevamente espacio maravilloso y bueno esas historias existen solo hay que tener valentía de comentarlas decirlas transmitirlas pero transmitir para para que la otra persona que la escuche diga puya yo también puedo ¿no? y no transmitirlas de forma que angustie más quien la está escuchando porque eso no serviría como una especie no digo que pueda ser terapia pero puede ser una herramienta para aquella persona que se ha visto afectada por algunas cosas o haber vivido esa experiencia que la vida es una hay que aprovecharla vivirla y aquella persona que nos hace pasar ese momento demostrarle que nosotros somos mucho más valientes y ante eso demostrarle con la fuerza y valentía de seguir adelante Shelina muchas gracias gracias a ustedes ¿vamos a la pausa? pausa ya